Hola, en estas vacaciones te voy a decir cómo cuidar el cerebro de tu hijo. Sabemos que nuestros chiquitos y los no tan chiquitos tienen más de un mes y medio de vacaciones. Pero ¿cómo los cuidamos? No tan solo cuidamos su integridad física, ya que están en casa, hay unos que son muy traviesos, pueden andar en la cocina y cortarse, sino también hay que cuidar el cerebro de nuestros hijos en estas vacaciones. Entonces, ¿cómo lo cuidamos? Primero que nada, dale amor y seguridad en estas vacaciones. Aléjate de los gritos, de los malos tratos. Sabemos que como papá, como mamá, pues vas a estar estresada por tener ahí a tu chiquito. Pero si tú le gritas, si tú lo golpeas, no le estás dando amor ni seguridad y estás dañando su hipocampo. En el hipocampo están los procesos de memorización y obviamente de retención. Entonces, si no cuidamos esa parte, pues cuando regrese a clases, nuestro niño puede llegar al letargado. Otra manera de cuidar el cerebro de nuestro hijo en estas vacaciones es que mándalo a la cama, a que se duerma temprano. Si quieres que su cerebro desarrolle, un niño de 6 a 12 años debe de dormir en promedio de 10 a 12 horas de sueño. Otra manera de cuidar su cerebro en estas vacaciones es darle una alimentación saludable. Olvídate de la comida rápida, esa comida chatarra que provoca depresión en los niños. ¿Y qué pasa cuando está un cerebro deprimido? Segrega muchas sustancias dañinas que van a hacer que entre a clases con una depresión terrible que le causa un estrés y no aprenda. Y última, ejercítalo y permítele que juegue, pero no con el Xbox, la tablet o el iPad. No, no, no. Juegos reales, ya que el juego y el ejercicio van a oxigenar su cerebro para que haga una sinapsis cerebral. Y bueno, para más Educatips síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!